Habitantes del Micromundo Phantom Killer Los mosquitos del género Chaoborus son muy especiales, sobre todo sus larvas y pupas acuáticas. Son completamente transparentes, lo que les ha valido el sobrenombre de larvas fantasma. A pesar de su aparente delicadeza, estas larvas son unas terribles depredadoras de otros animalillos más pequeños. A los que capturan con los apéndices transformados en garfios que tienen en la cabeza. Dos pares de vesículas de gas que poseen en la parte anterior y posterior del cuerpo permiten a estas larvas regular la profundidad a la que situarse en la columna de agua de manera muy parecida a como lo hacen nuestros submarinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!